Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a las personas que han organizado este seminario por la invitación. Espero que la charla de hoy os sea de vuestro interés. La exposición que voy a hacer es una exposición muy general de algunos aspectos de la pedagogía Valdor. Y después, si queréis, en el turno de preguntas, podemos profundizar en aquellos aspectos que me va a dar tiempo a pasar de puntillas. Entonces, pues aquellas cuestiones o aquellas cosas que os hayan resultado interesantes y en las que no voy a poder entrar en aquella profundidad, podemos aprovechar el turno de después para hablar sobre ello. La charla la he organizado tiene como dos partes. Una primera en la que os voy a contar tres puntos muy significativos para cualquier acercamiento a la pedagogía Valdor. Y después, en la segunda parte, ya al final, he preparado unas imágenes para que veáis un poco en qué se concreta esta propuesta educativa de la pedagogía Valdor en la pedagogía Valdor en las aulas. Como esta teoría, que os voy a contar en este tiempo, se materializa en las escuelas. De modo que, como os decía, voy a empezar por la parte de la exposición y después pasaremos a las imágenes al final. Para que no os perdáis, como no voy a utilizar ningún soporte tecnológico, he estructurado la exposición en tres puntos, en tres epílgrafes, tres apartados. El primero de ellos es sobre Rudolf Steiner, que fue el creador de la propuesta de la pedagogía Valdor. Os voy a comentar algunas notas biográficas. Después, el segundo punto es el momento en el que se crea la primera escuela Valdor, cómo se crea, qué personas impulsan la creación de esta escuela y cómo se ha ido difundiendo desde esa primera escuela que se crea hasta la actualidad. Incluso os daré algunos datos de cómo está la situación en España, cómo son nuestras escuelas en España. Y un tercer punto en el que me voy a centrar es describir brevemente cuáles son los principios educativos que se siguen en estas escuelas. Así que esos son los tres grandes puntos que voy a abarcar. A nivel un poco introductorio, para aquellos que no hayan escuchado nada sobre la pedagogía Valdor, de dónde viene, qué es esta propuesta pedagógica, Bueno, la primera escuela se abrió en Stuttgart, en la ciudad alemana de Stuttgart, en el año 1919. Fue fruto de un movimiento de renovación espiritual que se llama la Antroposofía, que se encuentra en la base de esta propuesta pedagógica y cuyo máximo difusor y creador fue Rudolf Steiner. De ahí la importancia de presentaros un poco su biografía. Hoy día es un movimiento educativo que tiene bastante relevancia. Se encuentran, hay escuelas Valdorf en torno a 59, 60 países del mundo. Y las cifras de escuelas oficiales, según la última actualización de una de las organizaciones que a nivel internacional se encarga de registrar, año tras año qué escuelas se han abierto, cuáles se han cerrado, y elaborar las estadísticas de estas escuelas, cifran en torno a 1026 escuelas Valdorf que hay en el mundo. Sí que es verdad que son escuelas oficiales, como veremos también en el caso de España, una cosa son las escuelas que hay a nivel oficial, que están reconocidas por el Ministerio de Educación, y otras son las escuelas que están en vías de consombrirse en escuelas oficiales. Entonces, en ese sentido, estas cifras de más de mil escuelas, seguramente que son, como veremos en el caso de España, más las escuelas Valdorf o las iniciativas que hay en el mundo, pero que son escuelas que empiezan muy poco a poco, y que con el paso de los años, a medida que van aumentando el número de alumnos en sus aulas, pues se van consolidando, como proyectos educativos reconocidos oficialmente. Bueno, esto ha sido así a modo de introducción. Voy a pasar al primer punto, que es comentaros algunas notas biográficas de Rudolf Steiner. Bueno, en primer lugar, Rudolf Steiner nació en 1861 en la ciudad de Don Jikraljevec, que es una ciudad que hoy día forma parte de Croacia, pero que en aquel momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro. En este sentido, si buscáis información sobre Rudolf Steiner, os lo podéis encontrar como pensador austriaco, definido como pensador austriaco, o también como un pensador alemán, puesto que esa fue la lengua en la que desarrolló todo su pensamiento y su obra. Murió en el año 1925 en la ciudad de Dorna, en Suiza, a la edad de 64 años. Un poco para que nos ubiquemos en su biografía. Durante su juventud y durante sus estudios universitarios, estuvo especialmente especializado en el ámbito científico, aunque siempre intentó de forma autodidacta complementar sus estudios de ciencias, matemáticas, químicas, en una formación, se intentó de forma autodidacta complementar esa formación científica con estudios en filosofía, en historia, en literatura, lo que hizo que al final de su carrera fuera una persona que tenía carencias, por supuesto, en el ámbito de las letras, pero tenía cierto bagaje también en ese área de conocimiento. No obstante, hay un elemento que hizo toda su biografía, que dotó a su biografía de cierta peculiaridad, y este fue el hecho de, como él mismo narra en su biografía, lo evidente que fue para él la existencia de un mundo espiritual. La antroposofía, como os he dicho antes, es un movimiento de renovación espiritual y va a ser la consolidación de estas intuiciones que tenía desde pequeño, según, como os digo, el mismo detalle y narra su biografía, y va a hacer que a lo largo de su carrera, a lo largo de sus estudios, lo que intente sea organizar y sistematizar su propia percepción de la realidad y del mundo, en base, no solamente a una realidad física, sino también a una dimensión espiritual que para él formaba parte de su vivencia diaria. Luego vamos a ver un poco en qué se materializa todo esto a nivel pedagógico, aunque sí brevemente por las limitaciones de tiempo, pero bueno, luego igual entendéis un poco más a qué se requiere referir esta dimensión espiritual y cómo después se lleva a la pedagogía. En su vida profesional, Steiner intentó participar de distintos espacios académicos, trabajó en el archivo de Goethe Schiller en Weimar, donde tuvo la posibilidad de profundizar sobre las obras científico-naturales de Goethe, también impartió charlas para adultos, se doctoró, participó en distintos proyectos editoriales, pero digamos que intentó en su carrera profesional buscar distintos espacios que le ayudaran a ubicarse en el mundo, en el sentido de que Steiner intentaba armonizar todo lo que había estudiado, todo lo que había aprendido, por un lado y por otro lado, cuáles eran sus vivencias y sobre todo su percepción del mundo. Entonces son unos años en los que intenta ir a distintos espacios, muy diferentes, relacionarse con distintas personas, intentando, pues como os digo, encontrar un poco su lugar en el mundo, podríamos decir. Y este lugar, digamos que lo empiece a encontrar a la edad de 39 años, casi llegando a los 40, cuando empiece a participar de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica en aquel momento era un grupo más de tantos interesados en profundizar en una dimensión espiritual del ser humano y también una dimensión espiritual de la existencia. Entonces Steiner encuentra, digamos, personas que hablan un mismo lenguaje, el mismo lenguaje que él venía necesitando encontrar y que en el ámbito académico no terminaba de encontrar. Entonces empieza a participar en la sociedad teosófica, como os digo, hasta el año 1900, hasta el año 1913, que es el momento en el que va a crear la sociedad antroposófica. Bueno, pues digamos que había ciertas distintas formas de percibir lo que es la espiritualidad por parte de Steiner y por parte de la sociedad teosófica, de modo que decide organizar su propio espacio, que es la sociedad antroposófica, como os digo, que se creó en el año 1913 y que sigue activa hoy día. Se ha ido también expandiendo con el paso del tiempo. Etimológicamente, la palabra antroposofía significa antropos, el ser humano, y Sofía, sabiduría, sabiduría del ser humano. Es una definición un poco general, un poco vaga. Pero digamos que Steiner lo que intentaba al crear este movimiento era hacer una reivindicación de la dimensión no solamente física que tienen las personas, sino también una dimensión anímica y una dimensión espiritual. Entonces, lo que pretende la antroposofía es partir de esa imagen que ellos consideran más holística, que tiene en cuenta más dimensiones del ser humano y no tan reduccionistas como en ocasiones se puede tender. Y bueno, pues Steiner se dedicó al liderazgo de este movimiento hasta que murió. O sea, como os digo, estuvo al frente de esta sociedad hasta que murió. Y luego otros retomaron la labor de promoción de la sociedad antroposófica. Bueno, esto ha sido el primer punto, como os decía, un poco a nivel que ubicamos biográficamente en Steiner. Ahora voy a pasar a la segunda parte que hace referencia a la creación de la primera escuela Valdor así como a la difusión que ha vivido la pedagogía Valdor desde entonces y cuál es su presencia en España. Bueno, como os comentaba, la primera escuela Valdor se abrió en Stuttgart en el año 1919. Para entender la creación de esta escuela es necesario mencionar al director de la fábrica de cigarrillos Valdor Pastoria que existía en Stuttgart puesto que fue una propuesta que él hizo a Steiner era Emil Mott que era el director de la fábrica de cigarrillos era un estrecho colaborador de Steiner tanto en la sociedad antroposófica como en distintos proyectos que llevaban a cabo entonces le propuso a Steiner que se quería asumir la dirección pedagógica de una escuela que Emil Mott quería crear para los hijos de los trabajadores de la fábrica. Steiner aceptó y entonces a lo que se dedicó esto era abril de 1919 y durante el verano lo que hicieron fue reunir a un grupo de personas que podían estar interesados en ser maestros de esta escuela una escuela que tenía una orientación y un fundamento antroposófico es decir, personas que estuvieran en cierta medida vinculados con la antroposofía y la escuela arrancó en septiembre empezó con 256 alumnos repartidos en ocho clases y la popularidad de la escuela fue aumentando año tras año de forma que a los seis años de abrirse la escuela eran ya 800 alumnos los que estaban en las clases y ya no solamente además estaba abierta para los hijos de los trabajadores de la fábrica sino que cualquier persona que estuviera interesada en llevar a sus hijos y que participaran de este proyecto pedagógico pues podían hacerlo entonces durante los años 20 y 30 se produjo una gran difusión de la pedagogía Waldorf digamos que un poco a través de dos vías por un lado porque bueno, en aquellos momentos si no sé qué tanto habéis profundizado en la historia de la educación pero el movimiento de la escuela nueva estaba bueno pues en pleno auge se estaban consolidando distintos proyectos pedagógicos distintas corrientes y esto respondía en cierto modo a un interés que existía por renovar los métodos más tradicionales los métodos de la escuela tradicional entonces esta sed de mejorar o de introducir innovaciones en las aulas existía estaba muy presente en el ambiente de modo que esta propuesta esta escuela que se estaba abriendo en Alemania recibió muchas visitas de maestros interesados en conocer los métodos pedagógicos que se estaban desarrollando en su interior estos maestros pues sin duda alguna asistiendo a esta escuela participaron de esa difusión de la pedagogía Waldorf y por otro lado también el propio Steiner Steiner se dedicaba una parte muy importante de su día a día era dedicarse a dar conferencias por todo Centro Europa no solamente de aspectos de pedagogía Waldorf sino también de antroposofía y es evidente siguiendo un poco el desarrollo de las conferencias que se desarrolló durante esos años que fue demandado en numerosas ocasiones para impartir ciclos específicos de educación lo cual propiciaba que se crearan nuevos proyectos inspirados en la pedagogía de Waldorf salvo el periodo de la dictadura nazi en el que en Alemania se cerraron se obligó a cerrar todas las escuelas de Waldorf la expansión de la pedagogía ha seguido activa y como os comentaba al principio de la intervención hoy día pues ha llegado hasta más de mil escuelas repartidas por el mundo en el caso de España la primera escuela Waldorf se abrió en el año 1979 es la escuela libre Micael que está ubicada en Madrid en las Rozas y hoy día alberga empezó como un pequeño jardín de infancia y hoy día es la única escuela que en España llega hasta bachillerato son escuelas que aunque son más conocidas igual por los niveles de educación infantil y primaria abarcan hasta el bachillerato incluso en Alemania existen escuelas que abarcan los distintos tipos de educación secundaria algunas también por ejemplo de formación profesional digamos que tienen distintas formas de o sea en Alemania por ejemplo como os digo son atienden a una diversidad de alumnado que no seguir el itinerario único de educación secundaria y bachillerato sino que atienden a más perfiles en el caso español existen 16 escuelas Waldorf hoy día oficiales como os digo reconocidas por el Ministerio de Educación y existen el mismo número de iniciativas educativas amigas que es como se denomina que son escuelas emergentes iniciativas que están en proyecto la Escuela Libre Micael empezó así con un pequeño jardín de infancia y poco a poco a lo largo de los años se ha ido desarrollando y consolidando su proyecto educativo entonces bueno esas son un poco las cifras están repartidas por toda España pero sí que es verdad que las comunidades autónomas donde existe mayor presencia de escuelas Waldorf es Madrid Cataluña y las Islas Canarias como os decía son escuelas que están reconocidas por el Ministerio de Educación que abarcan todas las etapas educativas y bueno tiene una cierta peculiaridad con respecto a la selección de los maestros y es que además de tener una titulación oficial pues el maestro de educación infantil maestro de educación primaria o las especialidades de secundaria o los maestros especialistas de música de educación física se requiere tener una titulación en pedagogía de aldo son escuelas para las que no es suficiente tener el título universitario sino que además se necesita formarse en lo que es la antroposofía y también la metodología propia que de la antroposofía se deriva en el caso español el curso que se necesita hacer además de que hay muchos cursos talleres, seminarios incluso posgrados pero normalmente se suele pedir un curso que dura tres años y que se imparte en Madrid en la misma escuela libremente ¿vale? bueno y voy a llegar voy a empezar ahora os voy a contar un poco los principios pedagógicos ese tercer punto que os mencioné para entender en que se basan los principios pedagógicos de la pedagogía Waldorf hay un elemento muy importante que considera la antroposofía y es que la vida humana se divide en lo que son ciclos de siete años o septenios en base a una razón que dijo y es que cada siete años todas las células de nuestro cuerpo se renuevan es decir se produce una regeneración total del cuerpo de una persona en torno a ciclos de siete años entonces estos cambios a nivel físico llevan conllevan cambios a nivel anímico y cambios también a nivel espiritual es decir que no es lo mismo lo que un niño necesita de los cero a los siete que lo que necesita de los siete a los catorce que de los catorce a los veintiuno etc de hecho una de las ramas que ha desarrollado la antroposofía y que está siendo bueno pues muy popular en los últimos años es el estudio biográfico de las personas ¿no? que es lo que caracteriza cada septenio que preguntas existenciales acompañan a cada a cada etapa entonces bueno pues es importante tener en cuenta que eso que la pedagogía Valdorf estructura su educación en ciclo en las características que considera que viene el niño en cada uno de los ciclos de siete años ¿vale? entonces por eso si manejáis bibliografía de tecnología Valdorf este es un concepto clave que os vais a encontrar primer septenio segundo septenio o tercer septenio ¿vale? bueno en cuanto al primer septenio os voy a contar un poco ya os digo qué características considera la antroposofía que tiene el niño de cero a los siete años y cómo desde la escuela se intenta responder a esa naturaleza específica del niño en esa etapa ¿vale? bueno la antroposofía considera que de los cero a los siete años lo que se está produciendo es la formación del cuerpo físico del niño que necesita pues eso un ciclo de siete años para medianamente formarse con solidar y alcanzar cierta madurez y que para ello uno de los elementos clave es el movimiento que el niño tenga capacidad para moverse porque es lo que necesita en esa etapa de este modo lo que se pretende es que en la escuela el jardín de infancia sea un espacio en el que los niños se pueden mover con cierta libertad y que pueden utilizar pues en función de esta característica que tienen en este momento además también se considera que el niño en esta etapa está inordenado así que el niño es todo un órgano sensorio esto quiere decir que el niño está muy activo en sus percepciones sensoriales que todo lo que conoce a través del mundo le llega a través de los sentidos y esto tiene dos implicaciones pedagógicas muy importantes para la pedagogía de valor por un lado que el maestro bueno sobre todo maestras porque en jardín de infancia sobre todo son mujeres las que se encuentran al frente de un aula deben actuar como si fueran un modelo que está siendo imitado por los niños se tiene muy presente la capacidad de imitación de los niños que los niños están constantemente imitando lo que ven a su alrededor y entonces el maestro tiene que hacer un ejercicio muy fuerte de intentar ser un modelo y un ejemplo para los niños que están al acecho y reproduciendo todos los gestos que el maestro tiene por otro lado no solamente es importante la figura del adulto y la actitud del adulto frente al niño sino que también es muy importante cómo es el ambiente físico y los elementos con los que los niños interaccionan como veremos después en las imágenes vais a ver cómo son aulas que tienen muchas peculiaridades tanto de color como de los materiales con los que los niños interactúan son esos materiales naturales que ofrezcan una experiencia directa de lo que es el mundo entonces bueno pues todas estas peculiaridades después en las imágenes las veréis con mayor claridad el aula también se concibe como una prolongación del hogar familiar que se supone que es el espacio en el que al niño en el primer septenio le corresponde estar o donde está en mejores condiciones es decir lo que se hace es intentar dar una forma al aula que tenga que tenga bueno pues cierto parecido a lo que podía ser que el niño se sintiera como en casa de hecho los niños cuando llegan por la mañana se suelen poner zapatillas de estar por casa y están así en la escuela durante todo el día luego además también se pretende crear un ambiente de hogar familiar entonces los niños de 3 a 6 años están juntos en un mismo aula del mismo modo que se están pues los hermanos y los primos en una misma familia y esto también no solamente por esta concepción del aula como un hogar familiar sino que también se considera que los niños en este espacio en el que interactúan con niños más pequeños y más mayores tienen experiencias de aprendizaje muy ricas tanto el mayor que tiene que aprender a que el pequeño no tiene el mismo ritmo que el mayor y el pequeño que tiene que aprender a esperar porque no hay él no puede hacer las mismas actividades que en ocasiones hacen los adultos entonces se considera en la pedagogía se considera estos aprendizajes que tienen una gran relevancia para la formación de los niños también la antroposofía considera que cuando el niño llega al mundo cuando el niño nace y llega al mundo se encuentra en un mundo que desconoce y que necesita ir experimentando y conociendo poco a poco pero claro llega digamos que bastante desconociendo cuáles son los ritmos y cómo es el mundo en el que va a habitar y entonces un especial empeño que se hace desde la pedagogía es por intentar dar un ritmo y una seguridad al niño ¿esto cómo lo articulan? pues haciendo que todos los días tengan la misma estructura de pues llegan por la mañana tienen un rato de juego libre después se hace otra actividad después se sale al jardín y todos los días sigue la misma estructura y a la vez la semana tiene también una misma estructura con respecto a una actividad que guía cada día de la semana por ejemplo existe el día de pintura con acuarela existe el día de elaboración de pan existe el día de cuidado del jardín entonces se intenta dar al niño una seguridad a través de las actividades que se llevan a cabo en el día a día que hagan al niño no estar pendiente de qué toca ahora sino que siempre tengan muy presente que sepan qué es lo que viene después es un ritmo estable y seguro que consideran que ayuda al niño en su desarrollo por otro lado también como os decía en la pedagogía se intenta que los niños aprendan a través de experiencias directas y este aprender a través de experiencias directas se traduce en un aprender haciendo rara vez un maestro explica a un niño cómo tiene que hacer las cosas sino que utiliza lo que en la antroposofía se denomina las fuerzas imitativas del niño las fuerzas de imitación que están en un niño para que aprenda no es necesario que le explique al niño cómo coger un pincel sino que simplemente si me observa como me está observando va a aprender a coger un pincel entonces esto se traduce en una gran cantidad de actividades que desarrollan los niños como os decía antes pues de manipulación de alimentos para la elaboración de pan o para hacer repostería pintura con acuarela talla de madera la elaboración de telares son escuelas en las que hay un gran trabajo manual ¿vale? lo que no se va a encontrar por norma general en una escuela en un jardín de infancia Valdor es la introducción a lo que es la priorización de la lectoescritura o las matemáticas eso se va a dejar para el segundo septiembre no aparece lo que hoy día es tan común de la intelectualización temprana sino que va a ser en el segundo septiembre cuando cuando se empiece a aprender lo que son contenidos como las letras y los números y del mismo modo tampoco va a haber pantallas ningún tipo de soporte electrónico porque lo que se pretende desde la pedagogía Valdor es propiciar experiencias de aprendizaje directas es decir si un niño quiere saber cómo es la madera no le voy a enseñar a través de una pantalla de imagen a través de la imagen de una pantalla cómo es la madera sino que lo que va a hacer es cogerla tocarla tallarla entonces lo que se considera que a través de las nuevas tecnologías se da una imagen diferida o es virtual no es del todo real para los niños este es un poco el planteamiento que estas escuelas siguen en el primer septiembre bueno en el segundo septiembre que va de los 7 a los 14 años sí que es verdad que en España la educación primaria acaba a los 12 años por lo cual digamos que se quedan dos años ahí un poco colgados en cuanto a la estructura que tiene la antroposegía y la teología baldo pero bueno en cierta medida intentan adaptar un poco o tener en cuenta las características psicológicas de los niños a la hora de estructurar y organizar el público entonces ahora ya sí que se empieza con la intelectualización con el aprendizaje de conceptos pero se hace de una forma muy paulatina y a través de imágenes se trata de enseñar a través de una forma pictórica narrativa aquellos contenidos y desde luego se intentan que no sean presentados de una forma abstracta y fría os pongo un ejemplo de como se enseñan las letras en primero de primaria en vez de enseñar esto es una L y dibujándola en profesor en la pizarra lo que se propicia es lo que se crea en la secuencia didáctica digamos que se lleva a cabo es primero contar un cuento al niño después el maestro ha hecho un dibujo en la pizarra que enseña a los niños y dentro de ese dibujo se encuentra la L camuflada en alguna forma del paisaje es decir de la imagen se intenta llegar al concepto ese es un poco el camino que se hace y del mismo modo que os cuento este ejemplo es un poco la pauta pedagógica que se sigue a la hora de enseñar cualquier concepto a lo largo de la primaria el maestro acompaña a los niños a la misma clase de niños durante todo el segundo septenio es decir no cambia el maestro está con ellos de primero a sexto de primaria con la intención de que es así la antroposofía entiende la pedagogía valdocente entiende que es así como realmente se llega a conocer a un alumno y como eres capaz de o sea conociendo al alumno así el maestro es capaz de adaptar y de comprender mejor la situación vital que puede estar pasando el niño a la hora de bueno pues exigirle o presentarle ciertos contenidos académicos también durante el segundo septenio es importante conocer un poco como es la estructura del día porque también es bastante diferente las dos primeras horas de la mañana se denominan la clase principal y después del recreo vienen el resto de materias el resto de asignaturas la clase principal es una clase cuyo contenido varía en ciclos de tres o cuatro semanas porque lo que se hace es estudiar cada asignatura por periodos de inmersión las asignaturas de mayor contenido intelectual es decir tres o cuatro semanas de matemáticas se dejan reposar tres o cuatro semanas de lengua se dejan reposar se vuelven las matemáticas o sea las asignaturas que tienen un mayor peso intelectual se trabajan por ciclos de tres o cuatro semanas en la clase principal que es la clase que ocupa las primeras horas de la mañana después del recreo después está la clase principal y después del recreo la pausa después de esa de esa pausa se hacen actividades que se consideran actividades rítmicas o que son actividades perdón asignaturas de mayor repetición como por ejemplo son los idiomas la educación física las manualidades esa es un poco la estructura del día que se organiza en la escuela en una escuela de abadur y por otro lado también en la educación primaria sigue estando presente el trabajo manual la música el teatro la acuarela el modelaje hay muchas actividades artísticas que se desarrollan de forma paralela al aprendizaje de asignaturas como decíamos antes de mayor contenido intelectual bueno y en el tercer septenio que son de los 14 a los 21 años sí que es verdad que todas las escuelas de Andor terminan en torno a los 18 o 19 años si bien son características generales de los niños en este tiempo ya sí que se entra de lleno en los conceptos abstractos ya sí que se entra de una forma diferente a como se había realizado en el segundo septenio en la educación primaria a partir de este momento los chicos y chicas tienen ya una capacidad de juicio independiente así como una necesidad de buscar la verdad en aquello que están aprendiendo también el maestro el profesor está con ellos durante el tercer septiembre lo que pasa es que es el maestro tutor el maestro especialista pero sí que hay un acompañamiento de los niños durante esta última etapa y también existen y siguen estando presentes las actividades manuales musicales de teatro escultura grabados cestería o sea aprenden distintos oficios también a la vez que las asignaturas más comúnmente conocidas así es que bueno lo voy a dejar aquí no os voy a guardear con más información lo que sí que os voy a enseñar ahora son algunas imágenes y bueno también mientras que si queréis mientras que estamos viendo las imágenes si surgen dudas o preguntas podemos utilizar las imágenes como bueno pues empezar a abrir si queréis el coloquio por si se van surgiendo comentarios el mobiliario como os decía con ese interés porque los niños tengan una experiencia directa de la realidad de que sea algo que aprecia a este mobiliario que suele ser de madera con tonos cálidos este es un momento por ejemplo de fuego el fuego es una de las claves de la pedagogía en el primer septiembre todos los días los niños tienen un tiempo de fuego libre en el cual de lo que se trata es de que los niños según vienen de casa que vienen con experiencias con ganas de expresar algo que les ha pasado tengan la posibilidad de expresarlo a través del fuego entonces todas las mañanas según llegan tienen un trato de fuego libre en el cual pueden utilizar todos los elementos que hay en el aula incluso los juguetes también tienen unas ciertas peculiaridades bueno después vemos algunas imágenes de los juguetes pero bueno para que veáis un poco en lo que se convierte un jardín de infancia cuando los niños están jugando bueno pues ahí veis también como cada uno bueno pues a veces juegan en grupos a veces juegan de forma individual bueno pues distintas distintas actividades de de manipulación de alimentos como os comentaba Daniel por ejemplo una una característica que tienen estos jardines de infancia es que en el tiempo de fuego libre se deja el maestro deja preparados pues si está preparando la fruta para el desayuno pues deja preparados también algunas tablas algunos cuchillos para que los niños puedan participar de esa actividad si quieren participan si no no o sea no están obligados a la izquierda la foto de la niña que está eso es un telar está haciendo un telar es una actividad que tiene bueno cierta importancia a la hora del aprendizaje de la lectoescritura como os decía no hay un aprendizaje como tal ni de las leyes ni de los números pero sí que existe esta actividad que es la realización del telar que lo que se pretende con ella además de otras muchas cosas a nivel de la lectoescritura es que los niños empiecen a bueno pues igual con el dibujo de acuarela que veis abajo que empiecen a acostumbrarse a utilizar un soporte que bueno un soporte sobre el que después van a escribir o sea que concreten su mirada sobre el papel o sobre el telar y y bueno pues ese es la única el único tipo de actividad que digamos se puede acercar a asentar una base para lo que después se trabajará en el primer sector por ejemplo los juguetes que veis a mano derecha son juguetes típicamente de una escuela que están hechos con madera y tienen muy pocos detalles esta es una característica que suelen tener los juguetes de estas escuelas porque lo que se pretende es estimular la imaginación de los niños y la fantasía dando juguetes que no están para nada terminados porque bueno pues dada su versatilidad producen que ese juguete pueda estar en muchas situaciones ¿vale? al igual que también se utilizan elementos naturales que pueden servir para muchas cosas si tienen piñas conchas castañas por ejemplo son elementos de juego en estas escuelas estos son por ejemplo muñecos prototípicos de las escuelas Valdor que están también hechos con materiales naturales incluso a lo mejor realizados por la propia maestra en los jardines de infancia Valdor también se da mucha importancia a lo que es las actividades de exterior todas las escuelas intentan claro la medida de las posibilidades tener un arenero en el cual los niños juegan todos los días en trato de recreo de salir al exterior suele ser a un espacio así bueno y ahora vamos a ver algunas imágenes del segundo sectario estas son bueno pues aulas de distintas escuelas como veis suele haber dominio de colores cálidos de las paredes bueno os he traído dos tipos de aula de educación primaria esta es como la más clásica la más prototípica pero también existe esta otra modalidad que son bancos y cojines una de las digamos características que tiene la clase principal como os decía esas dos horas de clase es que no están los niños dos horas aprendiendo matemáticas o lengua sino que en esa clase también se hacen muchas actividades de movimiento entonces cuanto cuanto más versátiles sean los muebles que tenga el profesor pues más actividades puede realizar con los alumnos o sea que le dan en última instancia más juego como podéis ver ahí en esta escuela pues están los mismos alumnos haciendo distintas actividades en una pues trabajando con sus cuadernos en otra escuchando alguna historia que esté contando el maestro y en la última pues haciendo un ejercicio de equilibrio por ejemplo de todas formas la elección de los muebles suele ser algo que va muy en función también del propio maestro y cómo se sienta de cómodo a la hora de innovar y de poder trabajar con inmobiliario de esas características aquí veis por ejemplo un momento cotidiano en una escuela de unos alumnos de primaria y abajo pues un ejemplo de una de las manualidades que han estado haciendo clases de acuarela la acuarela es una técnica que bueno está presente en esta pedagogía desde el jardín de infancia hasta el primer septenio durante la primaria también no por o sea principalmente por la experiencia de color que se puede experimentar con la acuarela a la hora de ser bueno pues color mezclado con agua y que permite o sea es más bien por esa experiencia de la justificación es por esa experiencia de color que producen los alumnos también son escuelas que como comentaba intentan trabajar mucho la dimensión musical en el jardín de infancia son escuelas en las que se canta todos los días y en la a partir de la primaria existen creo que es a partir de tercero que los niños pueden elegir un instrumento musical que tocar y bueno pues digamos que siguen en esa inversión en la música en la educación primaria los niños no tienen libros de texto sino que son ellos los que elaboran sus propios cuadernos de clase para todas las asignaturas lo cual bueno pues es una característica es una bueno una pauta pedagógica que da pie a bueno que tiene muchas implicaciones podemos decirlo si queréis en el coloquio podemos hablar un poco de ello bueno y aquí os he puesto algunas imágenes del tercer septenio simplemente bueno pues para que veáis lo que es más novedoso más digamos fuera de lo común que presentan estas escuelas como os decía sigue siendo el trabajo manual la talla con madera son escuelas que hacen representaciones teatrales bastante a menudo y hay un determinado curso en el cual los alumnos aprenden a coser sus propios trajes bueno hay una actividad de coro como podéis ver ahí que sigue con el contacto con la música y bueno pues ahí también podéis ver alumnos en distintos escenarios hay un contacto muy fuerte con la naturaleza en jardín de infancia pues es más bien el cuidado de las plantas pero a medida que van aumentando los cursos hay un conocimiento de la tierra como tal en primaria de hecho se plantan determinados cereales o determinadas hortalizas se recoge eso se participa mucho de una actividad de naturaleza bueno he dicho que durante las imágenes podíamos haber podéis haber preguntado pero la verdad es que me he postado y no me he dado cuenta o sea que si queréis ya ya he terminado la presentación o sea que si queréis podemos pasar hay distintas opciones como digo por ejemplo para ser maestro de jardín de infancia existe un posgrado en la Universidad de la Salle por ejemplo en los campus de Madrid Barcelona y Bilbao me parece si estoy en cierto y luego también digamos que el curso más que se suele exigir en las escuelas es el curso de formación de duración de tres años que se imparte en la escuela de Hidro y Nicaragua la escuela de Hidro y Nicaragua es la escuela y también es el centro de formación se utilizan las mismas instalaciones y bueno pues esa es un poco la la exigencia que hay por parte de estas escuelas para trabajar en estas escuelas de tener un contacto fuerte con conocimiento de la antroposofía y de todas formas también en internet podéis consultar la formación que existe hay distintas páginas incluso metiendo simplemente formación en pedagogía en Google podéis encontrar distintas opciones también hay talleres y seminarios de una duración más corta porque bueno pues para padres o para gente que le interese conocer un poquito no metes en un curso de tres años que ofrecen distintas organizaciones en Madrid por ejemplo existe el centro abierto Tomillo que creo que ofrece un curso que no sé si es de mes y medio o algo así o de una duración más corta un poco introductorio o perdón introductorio general de 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 la pedagogía en España son escuelas privadas entonces los precios oscilan y dependen del centro suelen rondar en torno a los 300 euros al mes son escuelas privadas aunque existen dos concertadas que son más bien excepcionales en el en el contexto español que son la escuela de Tropóniz en en el país vasco y una escuela que hay en las Islas Canarias recuerdo ahora medio en su nombre pero si un aspecto bastante controvertido de estas escuelas por ejemplo es cómo evalúan a los niños no existen exámenes entendidos de la forma más tradicional de bueno pues exámenes semanales de un temario que se está estudiando que se va estudiando sino que se hacen evaluaciones más cualitativas más generales el profesor intenta buscar métodos para conocer el conocimiento de los niños sobre los temas en cuestión de que han ido trabajando pero que no sea bajo el formato de examen de bueno pues con todo lo que lo que a veces conlleva en cuanto a resultados bueno está claro que estos niños los niños que participan de esta de esta pedagogía se llevan una serie de experiencias que la educación pública concertada tradicional no ofrece no tiene capacidad o no tiene interés de de proporcionar en cuanto a los resultados de los alumnos bueno pues en el sentido de que se llevan una serie de experiencias y de conocimientos sobre temas que en la escuela convencional se obvian pues está claro que salen ciertamente aventajados por ejemplo un niño que sabe hacer un cesto en comparación con uno que no ha aprendido en la escuela o que no ha tenido la posibilidad de aprenderlo fuera pues está claro que sale con determinados conocimientos fuera de de con ciertos conocimientos que otros alumnos no en cuanto a como salen los alumnos de resultados hoy día en España no hay ningún estudio que bueno pues que certifique cual es el nivel académico así que es verdad que bueno son niños que al haber vivido distintas experiencias de distintos campos no se dirigen de forma unilateral a la universidad sino que también como han aprendido oficios a lo largo de su formación como han tenido también un contacto con el arte desde que se han tenido la posibilidad de estar desde jardín de infancia en estas escuelas pues ha sido una inmersión en el arte muy fuerte pues se inclinan hacia tendencias artísticas entonces bueno pues esa es un poco la respuesta que esta es una propuesta pedagógica y hay niños en los que les funciona y hay niños en los que no es decir niños que abandonan la escuela o niños que han estado desde jardín de infancia y en primaria una vez que llegan a lo mejor a la secundaria hay niños que tienen ganas de probar pues lo que es estar en un instituto normal o un instituto convencional entonces hay niños que una vez que llegan a determinada etapa pues le dicen a sus padres que quieren probar otra cosa por ejemplo en cuanto al fracaso escolar he entendido como un niño que suspende de forma renderada un niño que tiene que repetir curso digamos que se intenta o sea también hay una en esta concepción de la antroposofía que hay de fondo digamos que se intenta también ver un poco el desarrollo del niño en función de sus propios tiempos es decir igual ahora mismo el niño ha aprendido muy poco pero si esperamos el segundo iremos viendo como poco a poco igual está pasando una situación dramática en su familia que no le está permitiendo aprender o igual hay un problema y entonces se le proporcionan los apoyos necesarios para salir adelante pero el fracaso escolar como tal no es un concepto que se trabaje mucho en la pedagogía o sea se detectan los problemas y se intentan poner soluciones pero más que etiquetando a los niños o expulsándolos de la escuela buscando soluciones o buscando la raíz de los problemas que pueden estar generando ese atasco de todas formas también al ser una escuela por ejemplo lo que les decía de los libros de texto claro cuando un niño tiene que hacer su propio libro de texto el profesor tiene que seleccionar mucho los contenidos es decir lleva mucho al grano en sus clases entonces a veces bueno quizás el fracaso escolar puede estar asociado a la sobrecarga que pueden llegar a tener los niños en la educación de primaria luego como una de las posibles razones y en este caso bueno pues el hecho de te digo de tener que hacer tu propio libro de texto de tener que escribir en las clases de dos horas que ni siquiera son dos horas dedicadas solamente a lo que es el aprendizaje más conceptual hace que se sea muy selectivo y que se vaya muy a lo concreto entonces no hay ese agotamiento que a veces pueden sufrir los niños que les hace estar desmotivados de eso hay una escuela en Madrid que de momento es el único proyecto que existe en España en el que se trabaja de forma integrada por niños de educación especial y niños sin necesidades educativas especiales entonces lo que pasa es que bueno depende un poco de los recursos de las escuelas el poder atenderlo este es un proyecto educativo diferente y hombre sí que es verdad que en las escuelas intenta estar muy alerta de bueno qué puede estar pasando uno de los elementos que hemos acondicionado es que la antroposofía como tal inspiró un movimiento educativo como es la pedagogía valo pero también hubo un desarrollo de otros de otros ámbitos de otros campos del saber por ejemplo existe lo que es la agricultura biodinámica la medicina antroposófica hay un trabajo también de las artes basado en la antroposofía y entonces también hay lo que se llama la pedagogía curativa la rama de la pedagogía curativa que es bueno pues la atención a personas de educación especial y lo mismo pues en distintos ámbitos la educación social pues también hay organizaciones sociales que funcionan de una forma en concreto basada en la antroposofía hay ya escuelas que están abiertas en principio a todo el mundo pero son escuelas privadas es decir hay un criterio económico de edad que selecciona y en cierto modo se agrega al alumnado que tiene acceso a estas escuelas de todas formas es curioso el caso de la pedagogía porque en países como España países del centro Europa son escuelas más bien privadas y litistas pero en países cuyos índices de desarrollo son inferiores suelen ser escuelas que están ubicadas en lugares más bien marginales o sea que no es algo que esté asociado a un sector de la población de hecho los orígenes de la pedagogía valor fue para hijos de trabajadores de una fábrica de antibarrillos que no tenían opción de llevar a sus hijos a otros que participaran del sistema educativo estatal pero sin duda en cierto modo se ha convertido en esta en una educación pues destinada a aquellos que se la puede costear en algunos países es lo que os digo que las experiencias que hay en distintos países son muy diferentes incluso un poco como anécdota os puedo contar que por ejemplo estuve visitando una escuela infantil en Londres que estaba ubicada en un centro cultural social de un barrio y lo que hacía era utilizar unas aulas de ese centro cultural y social como jardín de infancia y todas las tardes antes de irse del jardín de infancia tenían que recoger todo el jardín para dejar que esas salas estuvieran utilizables para otras personas que venían a utilizar esas salas por la tarde es decir los maestros que trabajaban ahí recogían el jardín lo metían en unos trasteros y a la mañana siguiente llegaban un hora antes para volver a montar el jardín o sea quiero decir entonces estaban en el espacio en el que económicamente podían estar y bueno pues como digo hay escuelas muy bien asentadas y otras que tienen dificultades o bueno situaciones un poco más complejas son alumnos que han estado muy en contacto con lo que es el arte con actividades artísticas plásticas expresión corporal en muy distintos aspectos a lo largo de su escolarización pero obviamente son niños que pasan la selectividad porque en el tercer septenio en la educación secundaria y bachillerato digamos que todo el componente artístico está presente pero también bueno pues en la aprendizaje de unas materias que son las materias que hay en la educación secundaria en cualquier instituto español están presentes también en estas escuelas es decir que son alumnos que salen igual de preparados o bueno digamos que salen con las mismas han puesto las mismas asignaturas que en un instituto convencional y que pasan la selectividad en el caso de que quieran llegar a tener llegar a la universidad o sea que depende también ya te digo de la trayectoria que decide cada alumno a ver yo creo que por supuesto que hay hombres que son capaces de hacer ese trabajo o sea yo creo que eso responde más bien a una elección personal y a una y a una pauta y pues que se observa de una forma más común que sean maestras yo te digo lo que me he encontrado cuando he ido a visitar escuelas infantiles o incluso en el mismo curso de formación las personas que hacen la educación infantil el curso que usan educación infantil de pedagogía suelen ser mayoritariamente mujeres pero yo creo que eso no responde a criterios de la propia pedagogía sino más bien a elecciones personales o culturales sociales históricas de que las mujeres suelen ocupar pues un rol pues más suelen inclinarse hacia esta profesión pero de hecho yo no he visto nunca ningún hombre como maestro de jardín de infancia pero me consta que existe o sea en alguna ocasión sí que me han comentado que había algún maestro de jardín de infancia pero yo no lo he visto tampoco he visto todas las escuelas del mundo normalmente suelen ser escuelas privadas en el caso español y basadas en esa filosofía sí que es verdad que existen personas que por ejemplo hacen el curso de formación de maestros en pedagogía y que no trabajan en escuelas sino que trabajan en centros públicos en centros privados de cualquier lugar y algunos sí que intentan llevar esa metodología pero suelen ser más bien iniciativas individuales que bueno pues tienes que contar con todo un claustro que esté de acuerdo que esté bueno a favor de trabajar de una determinada manera y quizás en el caso español suelen ser más bien excepciones o personas que de forma individual bueno pues pueden tener el margen para actuar y para trabajar conforme a los principios de la pedagogía dentro de lo que una escuela pública te permite o tienes margen para hacer por ejemplo el tema de la elección de los libros de texto pues muchas de las escuelas las que tienen sus libros de texto y tienen sus convenios con editoriales y bueno y es la elección dentro de esa escuela entonces bueno es un poco en España es un poco complicado que en eso o la escuela como tal o personas que que intentan implantar algunas medidas pues hombre si hay un estudio sobre la felicidad de los niños en la pedagogía Valdor yo lo desconozco pero bueno un poco por lo que por lo que he venido viendo en las escuelas y por un poco la metodología que proponen desde la pedagogía Valdor sí que es verdad que lo que comentaba para alguna en alguna de las anteriores preguntas son niños que no tienen un estrés como el que pueden tener niños que asisten a la escuela pública o concertada en la cual bueno pues el nivel de exigencia académica es muy fuerte incluso de horas de estar haciendo deberes en casa en estos niños es más relajado incluso dentro de la propia filosofía que inspira a estas escuelas el horario escolar también ya es bastante sintomático en este sentido porque los niños están en las escuelas pues puede en torno de nueve a tres de la tarde y el resto de la tarde se valora que lo pasen con sus padres o sea hay una filosofía de vida en el sentido de que la escuela te puede aportar algo y es importante pero también tienes que pasar tiempo con tu familia y la escuela no es un espacio en el que los niños como puede ocurrir en algunas familias pues se queden aparcados horas y horas y horas entonces en ese sentido bueno pues yo diría que sin que sea una escuela que valga para todos los niños ni muchísimo menos o sea esto depende un poco de cada uno por supuesto pero sí que en ese sentido pues deja a los niños un poco más de margen les deja disfrutar un poco más de su infancia en el sentido también de que por fin yo también de infancia pueden jugar y jugar y jugar entonces en ese sentido yo creo que les deja mucho más gracias muchísimas gracias a todos y a todas gracias aplausos a la vez a la vez más y m a la vez m Amén.